20, 21 y 22 de septiembre, Club Deportivo y Social El Fogón de las Cano los invita. Décimo séptimo Raíz de Federado, Don Paco Berriel, sobre 80 kilómetros, con 180 mil pesos de premio, 35% al segundo. Y décimo séptima edición Vive Graña, sobre 15 kilómetros, libre para todo caballo, con un millón de pesos de premio y 150 mil pesos al segundo. Segunda edición Pepe Graña, sobre 7200 metros, exclusivo para debutantes, con 800 mil pesos de premio. En pista Efraín Terra, la mejor del país. Además, grandes bailes de El Fogón, Viernes 20, Chacho Ramos. Sábado 21, Luana y Martín Piña. Es que tu cuerpo, el niño reclama. Y el domingo, entre otros, Grupo Cerno, con entrada gratis. Pega talón rajado. 20, 21 y 22 de septiembre, no te lo podés perder, Las Cano te espera. Invita, Club Deportivo y Social El Fogón. Una polca de acordeos. La calzada, ustedes ven ahí, entonces, en pantalla, los dos competidores. No, a la derecha, a la derecha. Perdón, a la derecha. A mi izquierda, entonces, Romérico. La Saina J.D., Eduardo Santos, en su cruce, la gente del Club Deportivo y Social El Fogón, así como la tostada Bala de Plata, que conduce Andrés Nicoletti, la gente de la Asociación Rural de Sápica. A dos del final, estamos a dos kilómetros del final. Está Eduardo Santos, hombre con mucha experiencia, jinete, muchísimo tiempo de raíz. Bueno, y viene saboreando lo que es el triunfo. Usted lo tiene en la imagen, que estamos generando con nuestro equipo en vivo desde la ruta, viviendo la zona de clasificación. Hay mucho público. Se preparan también las autoridades de la prueba, los controles, las autoridades de la Intendencia, el Secretario General de la Intendencia Rocha, el Alcalde de Las Cano. Bueno, mucha gente se preparan para recibir. Viene el hombre del fogón dominando la prueba, Adriana. Y como ustedes ven, ha logrado sacar una diferencia amplia. Le ha dejado como tipo 10 cuerpos a lo que es la gente de la Asociación Rural de Sápica. Yo creo que se viene solo y está a un kilómetro nada más de lo que va a ser el cartel de llegada. La gente del Club Deportivo y Social El Fogón. Está para entrar al desvío, Adriana, ahí lo tenemos. Ahí está, miró hacia atrás, entró el desvío. Ahora está en el último kilómetro final de la prueba. Creemos que sin ningún lugar a duda va a ser el ganador de la competencia. André Nicoletti se recorta su figura allí más atrás, pero lo tenemos a unos varios cuerpos. Bueno, ahí está Eduardo Santos dominando. El representante del fogón de Las Cano. Estamos viviendo el final de la prueba aquí en Las Cano. Mira hacia atrás, domina cómodamente. Creo que va a ganar Eduardo Santos. El capincho Santos se va a quedar con esta edición 2019 del Paco Berriela. Y está festejando, sabedor de que domina la prueba. Le tocó a Eduardo Santos. Vino a marcar presencia. Hoy radicado por Barrera. Defendiendo al Club de los Amores. Está en los 100 metros finales. Eduardo Santos se va para el fogón de Las Cano. Allí está el veteranísimo yokey experimentado. En el final es el brillante ganador de la prueba. Viene también Nicoletti por la segunda ubicación. Brillante. Eduardo Santos, que ya lo vamos a tener a Diana. Ahí está Nicoletti. Adelante, Diana. Ahí viene Andrés Nicoletti por la segunda ubicación. Atención, top. Número 3 para Bala de Plata. Entonces, la tostada de Andrés Nicoletti. Bala de Plata era el punto terminal de la competencia. Bien. Número 14 es Adriana. Entonces, rectificamos. Número 3, Romérico. 14 está marcado. Ahí nos confundimos. Nos confundimos. Bien, bien, bien. Bueno, bárbaro. Bala de Plata. ¿Quién es entonces? Las disculpas de caso entonces. La tostada Mick Jagger, como habíamos rectificado en la primera instancia, para Juan Sánchez. Juan Sánchez, representante de la Asociación Rural de Zapicán, está en el punto terminal. Obvio que yo dudaba. Y bueno, me parecía que no era y no era. No era nomás. Bueno. Pero no se equivoque que no hace nada. Así que no pasa nada. Totalmente. Estamos en vivo y esto es Televisión en Vivo. Sí, sí. Ahí lo vieron. El triunfo entonces fue para la Saina JD, con la conducción de Eduardo Santos, representando al Club Deportivo y Social El Fogón. Y en la segunda ubicación, a cuerpos, nada más se ubicó el tostado Mick Jagger, el número 14 en la espalda para Juan Sánchez. Está cumpliendo con el pesaje reglamentario. Eduardo Santos, ahí están las imágenes también del dron, que muestra el público cómo se ubicó, para apreciar el triunfo que quedó aquí en Las Cano, esta edición 2019, que en forma brillante, Eduardo Santos se quedó, se partió la carrera, viene ahora por la tercera ubicación, pero una diferencia importante, Adriana, para el representante, que va a venir ahora por la tercera ubicación. Del Fogón de Las Cano también, no tenemos su número, pero también vemos que es un representante del Fogón de Las Cano, trotando ahí para quedarse con lo que es la tercera ubicación. Creo que es Martín Santos el que viene ingresando a los últimos 100 metros finales, otro premio que se va para el Fogón es Martín Santos, que viene representante de la institución organizadora, que viene, bueno, estenuado al punto terminal de la prueba, Adriana. La gateada leñadora entonces con Martín Santos, la gente del Club Deportivo y Social El Fogón, que arriba trotecito en esta tercera ubicación. Martín Santos, leñadora, tercera ubicación. Lo fue a recibir el padre también, lo fue a recibir el padre, ahí está, el festejo, ustedes lo están viendo, padre e hijo en el punto terminal de la prueba, ya viene Eduardo para acá, lo vamos a tener en el piso con nosotros al brillante ganador de la prueba. Vamos a ver si, Cati, si podemos traer el hijo, el hijo por favor, que es el que llegó tercero, ya lo tenemos Eduardo, gracias Cati, lo vamos a traer a Martín también. Facundo, traemos a Martín también, ya le pedí a Cati. Bueno, toda la adrenalina, ahí viene el brillante ganador de la prueba. Bien, vamos con el... Felicitaciones, Eduardo. Felicitaciones, Eduardo. El cuarto arribo. Tenemos el cuarto arribo, Adriana. Cuarto arribo. El cuarto arribo le corresponde al número 45, al tor... Muy bien. Perdón, al número 46. 46, claro. Zayna Semilek. Bueno, no tenemos... Mirá, tendría que tener... Ah, por acá, por acá Eduardo. Por acá nomás. No teníamos whisky para brindar contigo, ¿viste? Pero sé de cuenta que ese es el mejor whisky, además a ver el gusto que me da de recibirte como brillante ganador de la prueba, Eduardo. Mirá, este, no me dedico... Sí, estás emocionado. Recién recibiste a tu hijo, ya lo mandamos llamar para traer también para acá. Este... Contigo tenemos una amistad muy especial de muchos años. Te aburrís de verme arriba de los caballos, de pelearla todos los días. Y este es un triunfo especial, muy especial porque... me fumé todo este invierno, todo, todo el invierno, con estas tres yeguas. La de Luca, que hizo la punta, las cuidé solo, las puse a punto solo, me morí, me maté, variando uno, el que merecía ir arriba y otro de tiro, al otro día a la inversa. Entonces digo, este es el triunfo más grande, a pesar de que es mi pueblo y que se vuelve a repetir, ya yo gané acá en mi pueblo. Claro, claro. Digo, estas cosas son importantes y te llegan mucho. Adriana tiene pregunta para ti también. ¿Cómo no? Muy buenos días, las felicitaciones, el gusto de tenerte. Y bueno, ¿qué carrera realmente? Realmente que no te mataste con ese sacrificio de todo el invierno en vano. Realmente que no, hoy están destacados los triunfos. La verdad que sí, la verdad que bueno, que dio sus frutos todo el esfuerzo del invierno y de mi vida en los caballos. Yo he vivido la vida domando, jineteando y cuidando caballos para la carrera. Cambiame, Martín. Entonces digo, me parece que más que bien, yo creo que bien merecido el triunfo porque me hago mucho esfuerzo para cuidar los caballos. No duermo, no como, pelean conmigo porque no como, nunca como, pero bueno, Dios sufre. Naturalmente que sí, se ve reflejado en tu físico y en tu edad que naturalmente se ve lo que es el sacrificio enorme, ¿no? Y bueno, hoy pusiste toda la familia de punta. Decime, ¿la esperabas a esta carrera? Sabes que, que era como un sueño para mí. La esperaba, sí, porque incluso soñé llegar con los dos de la mano que iba a ser histórico y creo que esta vez será bienvenido para el público y será bienvenido para todos los medios, pero creo que deberían reconocer que un padre y dos hijos no corren, nunca le han corrido nunca en la historia. Lo hemos repetido dos veces con ellos y bueno, esto se tiene que comentar, me parece. Al día la vamos a recibir a Martín. Felicitaciones. Bueno, otro saludo más. El abrazo de padre e hijo. Muy emocionado. A ver Martín, hacerme un piso Martín a él, por favor, a ver la cámara de piso. Ahí está, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, daba para festejar un poco más Martín, ¿no? Con el viejo acá. ¿Cómo nos va a dar? ¿Cómo nos va a dar? Esto es la alegría más grande que nos puede pasar. Él hace meses que está con las llevas de nosotros, incluso también pasando trabajo solo, que nosotros estamos trabajando y a veces no podemos darle una mano a algo y es que está todo el día, noche y bueno, ya sabía que hoy ganaba él. Me dijo, el caballo está con poco trabajo y tu caballo el poco trabajo vas a ganar vos. Está mejor que nunca hoy. Claro. Sí, Dios, gracias a Dios. No estaba la favorita en los papeles, que lo favorito hay que marcarlo acá, Pero bueno, siempre en los papeles hay favoritos. Exactamente, pero viste que a veces la suerte tiene que correr también para el lado de uno, porque a veces es todo bien, no tener suerte y no te vale nada. Hoy la suerte corre a favor de nosotros, me parece. Bueno, o sea, ayer, dice el desafío del siglo, hoy es parecido a este un desafío que corre el padre con sus dos hijos, que se han corrido también. Sí, la verdad que sí, y bueno, yo pensé que íbamos a llegar los tres ahí, no importaba si ganábamos o no, pero ya en el momento que venían ahí los tres, es un triunfo para nosotros llegar y bueno, nunca se la pagó la llave allí un poquito, pero está, creo que un bruto raíz y para nosotros un orgullo poder hacer esto. Bien, bueno, te felicitamos, nos dejamos que sigan disfrutando, también tenemos más arriba, un gusto, felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la discusión. Gracias a Martín. Bueno, Eduardo, felicitaciones de nuevo, yo sé que me acompañaste muy bien con el micrófono como si fueras un profesional, yo lamentablemente como yo que no te he podido acompañar, pero espero que alguna clase de eso. Bueno, terminarás caminando muchos más kilómetros a las órdenes mías, capaz que te pongo el año que viene en hondo para que corra. Adriana, nos despedimos. Agradecimientos y momentos de saludos que seguramente son muchos porque como tú decís, te retan porque no comes y todo eso, que hay una familia detrás que hace este gran esfuerzo junto contigo. Sí, sí, tengo gente que me acompaña mucho, me quiere y me apoya y me ayuda en muchas cosas, más allá de lo que yo hago con los caballos que me mato medio solo porque la gente trabaja y no puede estar todo el tiempo conmigo, pero sí, sí, me acompañan, me acompañan sentimentalmente muy bien y bueno, y eso me hace meter para adelante y tener fuerza todos los días para madrugar y hacerle todo lo que hay que hacerle los caballos. Las felicitaciones y bueno, y a seguir por la senda del raíz y por esto que es nuestro gran raíz unido. Muchísimas gracias. Adiós. Bien, Adriana, no te vayas Eduardo, pero mira, justo viste que no te dejan comer estos livianitos y acá de Copar que te vamos a regalar, hay más cosas allí, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y este también, viste, este aceite podés ahí, no te suma, ¿un arroz blanco? No tiene cinco letreros, esta, después tenés el arrocito acá también, mirá, tenés el arrocito, este, en verdad, viste, el tradicional, para que mantenga la silueta, Romérico. Sí, claro, y además tenés, este, viste, lo tenés que poner y cuidarlo, no te podés ir a racionar el caballo. Pero el precocido, lo ponés y te vas a racionar los caballos, ¿eh? Es cierto. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, bárbaro. Ahora es posible. Comac te presta el efectivo que necesitas, solicita el préstamo primavera y págalo hasta en 12 cuotas. Contáctate al 4452-2919 o por WhatsApp al 095-095-303. Comac, Cooperativa Maestros, Ahorro y Crédito. Cabaña La Campana anuncia. Gran remate Angus, miércoles 9 de octubre en la Sociedad Fomento de 33, salen a la venta. 40 toros de las mejores líneas de sangre, con datos objetivos EPD, libre de venerias y con la preparación justa para el servicio agro. Financiación a 180 días y flete gratis para los toros. Completan la oferta 80 vientres con plazo de 90 días. Remata, Romualdo y compañía con Felipe Alfaro. Financia, Banco República. Transmisión en vivo por clic rural desde la hora 15. Campanazo en 33, miércoles 9 de octubre en La Fomento. Que en esta vida hay cosas que te lastiman, que te hieren, que te dañan, que te marcan. Como perder la fe, que no salgas adelante, que desistas de tus sueños y de tu arte. En la vida aprendí a luchar, de mis sueños de existir jamás. Cuanto más palo me dan, con más fuerza me dé levantar. Por mi familia voy a luchar y a los que me quieren demostrar que tener fe y luchar por los sueños es una realidad. Por mi familia voy a luchar y a los que me quieren demostrar que tener fe y luchar por los sueños es una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!